Hola, nosotros somos El próximo 18 y 19 de enero, el K-Pop hará historia SMTOWN es un evento único e irrepetible en nuestro país SMTOWN soy yo SMTOWN eres tú SMTOWN eres tú Vamos a crear memorias que jamás olvidarás El K-Pop para mí es una forma de liberarme El K-Pop para mí es inspiración El K-Pop para mí es gran parte de lo que soy El K-Pop para mí es innovación El K-Pop para mí es unión Para mí el K-Pop es felicidad Me ha traído experiencia inolvidable Es lo que me da el motivo todos los días para estar alegre, sonreír SMTOWN soy yo SMTOWN eres tú